Venga señores, todo el mundo para adentro, que llegan aquí las noticias fitness. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, pero es una misa entre semana, una misa que entra bien fresquita. Y quiero a todo el mundo activadísimo porque han atracado a Duffy. Duffy ha sido completamente atracado por el culturismo. Duffy lleva toda su vida amando a esta disciplina con todo su corazón y con toda la pasión del mundo, pero a veces el amor no es correspondido. Y creo que esta historia todo el mundo la conoce. Siempre te gusta la tía que pasa de tu culo y siempre le gustas a la tía que a ti no te gusta demasiado. Pues Duffy ama el culturismo. El culturismo le ha correspondido durante algún tiempo, pero últimamente el culturismo le está haciendo una cobra del copón. Señores, esto ha sido un atraco. Quiero a todo el mundo activadísimo. Van a ser dos noticias porque tenemos una noticia buena y una noticia muy mala. Empezamos con la buena. Sergio Estepa, un culturista que ha sido atizado con violencia por una comunidad fitness muy hostil en las últimas semanas, pues ha conseguido la victoria en el Big Mom Weekend. Estuvo en el ojo del huracán, estuvo envuelto en una gran polémica porque en el Amix Classic presentó una condición bastante mejorable. No salió con un buen punto de competición y digamos que sufrió toda la ira de una comunidad fitness muy hostil. Pero este fin de semana ha habido un giro argumental. Ha ganado y bueno, tenemos aquí cositas. Para empezar, vemos a una Estepa celebrando la victoria con mucha rabia, con mucha efusividad, con mucha energía contenida en las últimas semanas. Yo creo que le va a venir muy bien para recuperar confianza y sobre todo pues para quitarse un peso de encima cuando todo el mundo cuestionaba su potencial. Y os voy a leer chicos una publicación que subió a su cuenta de Instagram donde señala lo siguiente. Medallita de oro Big Mom podría decir tantas cosas, podría mencionar tanta gente o como gusta decir callar bocas. Yo en lo personal hubiese metido un shoe, ¿no? Del Cristiano Ronaldo. Pero hacer eso no me hace ni mejor competidor ni mucho menos feliz. He sacado el mejor punto de mi carrera y sé que lo puedo mejorar, lo sé y lo voy a hacer. Ahora va camino a Las Vegas. Su próxima paradita es ahí cruzando el charco, eh. Cuidado que ahí el nivel, hostia, eh. Han sido semanas duras. La comunidad fitness muy hostil, nunca defrauda. Es que es una comunidad de verdad, eh. Que es que pase el tiempo que pase, nunca vamos a encontrar la paz. Es una comunidad de verdad. Yo no he visto cosa igual, eh. Si te gustan las emociones fuertes, bienvenido a la comunidad fitness. Es que aburrirte no te vas a aburrir. Y pasar siempre va a pasar algo. Pero también han sido semanas donde no cambiaría ni un solo segundo de preparación. Hoy mi mente sonríe. Bueno, se lo dedica a su madre, a su novia. Podría subir muchas fotos del campeonato. Pero mi victoria es teneros en mi vida y eso lo muestro al mundo con mucho más orgullo que una medalla. Por último y no menos importante, quiero agradecer a todos vosotros los que estáis en las buenas, pero mucho más en las malas. Los que contáis, los que aportáis luz a mi vida a través de vuestros mensajes. Sí, pues haciendo un poco de hincapié sobre todo en la gente que te apoya. Porque sí que es cierto que cuando nos dan de hostias es que de verdad sé que la mente humana es muy caprichosa. Porque a mí me ha pasado, eh. De tener un montón de apoyo, de tener a la zorripandi completamente contenta con papá zorro. Dándome todo su cariño y recibes un par de malos comentarios y estás ahí pensando. ¿Este hijoputa qué le pasa? ¿Este cabrón qué le pasa? Y omites, no es que omitas, sino que no le pones el foco en los 100 comentarios buenos que has tenido de los zorritos que son bastante guapos. Continuamos. Los que perdéis un minuto de vuestro tiempo en pedirme una foto y siempre apoyarme con mis códigos. Gracias. Hombre, lo de los códigos es bastante importante porque la verdad es que vivimos bastante de los códigos, eh. Yo vivo un poco de las visitas de YouTube y del código. Es importante el código. Eeeeh, pa. En Proe Nutrition. Omitid esto, ¿vale? Que ahora mismo no sé si está en un 20% por el Black Friday que continúa. No lo sé. Si no es un 10, da igual. Pero el código zorro es siempre. Guapos. Pues bueno, este ha sido el comunicado de Sergio Estepa en sus redes sociales. Haciendo hincapié sobre todo en el buen apoyo y calmándose un poco, ¿no? Las ganas esas de meter así una calladica de boca. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Sergio Estepa, felicidades, tío. Dale caña ahí en USA. Noticia número 2. El atraco a señor Duffy. Duffy. Sergio Dufour, el patrón del canal. El legítimo heredero de este canal. El amigo de Papi Zorro. Ha sido atracado de una manera que es que clama al cielo. Si Sergio Estepa ha ganado en el Big Man Weekend, Duffy ha quedado último. Sí, último. Última posición. Y venía bastante en racha, venía bastante enfurecido porque hizo una segunda posición en el Amix Classic allí en Valencia. Después quedó en tercera posición en Roma. En un campeonato, déjame pensar, se llama Euromasters. Sí, como algo así de los coches. Euromasters. Lo que pasa es que ese tercer puesto, que está bastante bien, un podio, un tercero de Europa, ya generó alguna pequeña duda. Yo no digo ganar, pero ese tercer puesto era mejorable. Quiero decir, Duffy merecía algo más. Ahora bien, entre un tercero y un segundo puesto, que está la cosa muy reñida, a último, presentando una condición espectacular. Estos señores, esto huele raro, ¿eh? Y yo no quiero desmerecer el trabajo de nadie, de ningún competidor. Yo no le quiero quitar nada a nadie, pero al Duffy, lo que es del Duffy, ¿eh? Y ahora estaréis pensando, claro, ¿tú qué vas a opinar si eres su amigo? Si te tiene amenazado, si no, no te da de cenar. Es cierto que soy su amigo y es cierto que mi opinión puede estar ligeramente sesgada. Pero señores, si te fijas un poco en las redes sociales, es por unanimidad. La comunidad fitness ha hablado y la comunidad fitness está de acuerdo, por una vez, en la vida. En que, mira, yo no te voy a decir posiciones, pero último, a todo el mundo le ha parecido esto muy raro. Porque la condición que presentaba ha sido muy buena. Y Duffy va cargadito de máscara. Duffy no va escueto, ¿eh? Duffy no va raspado, ¿eh? Duffy va cargadito. Y eso ha sido culturismo, no ha sido classic. Además, el hecho de que Estepa haya quedado primero, debería posicionar mejor a Duffy. Te preguntarás, ¿por qué? Pues porque si se está valorando el tamaño, pues Duffy era uno de los que más músculo tenía. Entonces, que Estepa quede primero, esto debería impulsar a Duffy y ha quedado último. Se está valorando el tamaño y pones a uno grande el primero y a otro de los más grandes el último. Es un poco raro. Sé que van a salir muchas teorías conspiranoicas, que si le falta brazos, que si Duffy es un T-Rex. Duffy, un poco T-Rex, ¿eh? Un poquito. Pero estabas espectacular, tío. Sé que van a salir muchas opiniones, pero señores, esto ha sido bastante raro. Porque más allá del resultado, hubo unas mecánicas un poco confusas. Me explico. Antes de las poses obligatorias, hay una cosa que se llama round de simetría. Y después de este round de simetría, comienzan las poses obligatorias, que comienza con un doble bíceps. Duffy estaba en el centro, o estaba bastante centrado, y antes de empezar con las poses obligatorias, le llevan a una esquina. Y si tú ves, la cara de Duffy es un poema. Duffy está en plan, no entiendo nada. Y yo no digo que esto sea un complot, sino que es un poco raro. Es que ni siquiera le dejaron posar y venga, desterrado. Y su cara, un poema. El problema es que no sabemos qué quieren los jueces, no sabemos lo que buscan. Y esto pasa muchas veces con el sexo opuesto, que necesitamos un manual porque no las entendemos, no tenemos bien claro lo que quieren. Pues estos jueces, algo parecido. Porque Duffy está presentando un físico espectacular, pero es que parece que su físico no encaja allí a donde va. Los jueces parece que no tienen un criterio definido, o si lo tienen, se aclaran ellos, porque el público está en plan que no entiende nada. Volviendo al tema de los complots, yo no quiero pensar que es un complot, pero sí que es cierto que históricamente hablando, el culturismo siempre ha sido un poco mafia. Y si tú te vas un poquito de la lengua en redes sociales, cuidado. Si tú eres competidor, sabes perfectamente que si quieres tener futuro próspero en este deporte, cuidadito con la lengua, ¿eh? Tienes que ser un modelo en redes sociales. Tienes que ser, bueno, el adalid del buen comportamiento y sobre todo no cuestionar nada. Y claro, yo no quiero pensar que esto es un complot, pero de todos he sabido que a Duffy, pues le gusta meterse en algunos fregados, es una persona... Duffy es de las calles. Entonces, como se ha criado en las calles, pues es una persona que no teme la muerte. Vive el presente sin temer el futuro. Entonces, pues claro, digamos que es bastante poco políticamente correcto. Y si alguna vez tiene que comentar o meterse en algún fregado en cuanto a la gestión del culturismo, él se mete. Además que le gusta, se mete en el barro y le gusta. Como los cerdos. Un poco cerdo. Duffy. Cerdito. ¿Será que es un poco cerdito? ¿Será que su físico no encaja en los criterios? Que esto es respetable, pero claro, ¿saben lo que quieren los jueces? ¿Lo saben ellos? Es que este es el problema. El público está desconcertado. El público no sabe lo que está ocurriendo. Y yo soy el portavoz del público. En serio. Que es lo que se ha comentado en la comunidad fitness. Lo único que tiene claro la comunidad fitness es que último no merecía quedar. Duffy, estamos contigo. Duffy, no habrás quedado como te mereces, pero la zorripandi te banca, te apoya a muerte. Chicos, hasta aquí este noticiero. Supongo que lo subiré el jueves y este domingo tenemos una entrevista bastante inesperada. Y si esto ocurre tal y como he indicado, significará que yo estaré en Valencia trayendo un poco de carne fresca para las próximas semanas. Chicos, espero que os haya gustado este noticiero en tres semanas. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.